Un total de 11 personas pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y que realizaban prácticas fueron arrastradas por la corriente en Playa Corona, cercana al campo militar del Ciprés. La práctica se realizó a pesar de los alertamientos de la Capitanía de Puerto, que advirtió sobre oleajes de 10 a 16 pies en la zona costera occidental de Baja California. Del total, cuatro militares fueron rescatados con vida, mientras que siete permanecen desaparecidos. Inicialmente circuló la versión que eran elementos de la Secretaría de Marina, sin embargo, la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda abordó el tema durante la mañanera del miércoles y afirmó que son elementos de la Guardia Nacional y continúa la búsqueda. En cuanto a nuestros compañeros militares del municipio de Ensenada, decirles que siguen las búsquedas, están trabajando en coordinación, incluso hoy la Mesa de Seguridad fue uno de los temas que se estuvo comentando con mayor amplitud en relación a la coordinación en la búsqueda de estos siete compañeros de Guardia Nacional. Nosotros hemos mantenido y mantendremos la comunicación permanente con Marina, con Guardia Nacional, con Sedena, hay una coordinación total en la búsqueda de estos compañeros. Lamentamos mucho la situación que se vivió, se debe pues a un tema, un accidente, un tema natural por la ola que llegó y está el proceso, la búsqueda de los compañeros. Seguramente los mantendremos informados conforme avance la búsqueda.